Yo voy caminando A la montaña donde nací Yo voy caminando A la montaña donde nací No puedo vivir A la noche del canilo En el cielo Yo miraba Una estrella No puedo vivir A la montaña donde nací Que no vivo Va a ser tiempo Yo voy caminando A la montaña donde nací Yo voy caminando A la montaña donde nací No puedo vivir Que lado a lado del camino Va a ser tiempo Del camino Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!